Desde el Ministerio de Economía y Empresa estamos trabajando en grupos de decisión de la Unión Europea para, por ejemplo, un tema como es el espectro radioeléctrico, en el que cada país tiene su propia potestad para regularlo, encontrar bandas armonizadas que puedan servir para desplegar tecnologías en el seno de la arquitectura IoT. A este respecto, recientemente, hace seis meses, se ha aprobado una decisión en la que se dedican unas bandas dedicadas en el rango de 800 MHz para estas tecnologías, sobre todo dirigidas a dispositivos de corto alcance, es decir, dispositivos SDR. Esta nueva armonización de bandas de frecuencia será incluida en la nueva modificación del cuadro nacional de atribución de frecuencias nacional a nivel español, en concreto en la nota UN40, seguramente en breve. En la Comisión Europea, al estar compuesta de varios Estados miembros, siempre hay procesos que requieren garantías para que las normas simplemente se dirijan a temas en los que es realmente necesario intervenir, dejando al mercado que se autorregule en aquellos casos que no. Entonces, en el caso de IoT, ahora mismo se están trabajando en nuevos actos legislativos que intentarán regular la seguridad y la ciberseguridad en equipamiento IoT y a la vez siempre la Comisión Europea y los países miembros intentamos desplegar también al mismo tiempo normas armonizadas que faciliten al mercado el cumplimiento de los requisitos que se impone a nivel europeo, con lo cual se agiliza la adopción de estos nuevos requisitos y se facilita el despliegue de estas soluciones. En el ámbito de la IoT hay una gran variedad de tecnologías porque los servicios a los que hay que dar cobertura son muy diferenciados entre sí y requieren tecnologías altamente especializadas. Esto hace que haya una cantidad muy grande de tecnologías diferentes que tienen retos importantes. Desde el punto de vista de Keysight Technologies, esto es una gran oportunidad para ayudar a las empresas a convertir sus proyectos en realidades, dándoles soluciones en todos esos ámbitos tecnológicos. La instrumentación de Keysight que ha adquirido Tecnalia es una instrumentación altamente especializada que le puede dar solución en todas esas necesidades que acarrea IoT y por lo tanto le permite proveer de servicios a empresas tecnológicas y ayudarles por tanto a superar los retos de medida que puedan tener. Para el laboratorio de IoT de Tecnalia hemos partido de la instrumentación que ya teníamos y que teníamos en uso para los ensayos de radio, los ensayos de compatibilidad electromagnética partiendo de las cámaras para ensayos radiados y hemos adquirido instrumentación con la idea de complementar nuestras capacidades. Aquí está parte de la instrumentación que hemos adquirido para análisis de comunicaciones IoT. Por una parte hay comunicaciones celulares que son servicios ofertados por los operadores de telefonía y entonces hemos adquirido un radiocomunicador de última generación con la intención de cubrir todas las comunicaciones celulares 2G, 3G, LTE, Narroban Internet of Things, LTE categoría M. Adicionalmente para las comunicaciones IoT de corto alcance que se llaman hemos adquirido instrumentación para análisis de comunicaciones Bluetooth, VLED, TV, WISAN, Wifi en 2,4 GB, en 5,6 GB y finalmente hemos adquirido también softwares de análisis para todo tipo de señales y todo tipo de modulaciones y de generación de las mismas. Nuestra especialidad principalmente es conectar todo lo que son los entornos productivos de máquinas, de logística, de producto conectado, etc. Entonces lo que hacemos es ver la viabilidad de los dispositivos, el coste que ello va a suponer y luego los beneficios que eso va a obtener para la empresa que nos solicita. Hay tres factores que resultan clave. El primero es la parte del presupuesto. La segunda y la tercera están bastante ligadas y tiene mucho que ver con la implicación de los departamentos o stakeholders apropiados para trabajar en este piloto. Si yo consigo implicar a toda la gente adecuada y consigo extraer la información que realmente es útil, válida y aporta valor a mi negocio, es mucho más fácil construir un retorno de inversión que llegue el proyecto a una implantación definitiva. Tecnalia es conocido por todas las empresas porque dentro de nuestros laboratorios tenemos las capacidades de certificar productos y con estas nuevas herramientas e instrumentos que tenemos vamos a poder certificar muchos más productos dentro del ámbito de IoT. Pero la labor de Tecnalia no se va a ceñir solo a eso. De hecho, desde industria y transporte, desde nuestra división de industria, llevamos ya años trabajando con lo que son fábricas 4.0 y con lo que es esa industria 4.0 en el acompañamiento de las empresas para el desarrollo de esos proyectos. Y la idea es que con otras entidades, como pueden ser administraciones públicas que también quieren hacer grandes proyectos de IoT, que podamos también acompañarles.